¡Qué amables! Espérense hasta que lea, a ver si quieren seguir aplaudiendo. Primero, muchas gracias a quienes organizaron y trabajaron para que esto sea posible, para poder conversar, discutir entre varios de nosotros, que en principio estamos trabajando en un frente común, sin saberlo. Y particularmente a Virginia, que la conozco hace mucho, y esta es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar a otro nivel, y no a nivel, digamos, de pasillo, ¿no?, que es lo habitual en la facultad. ¿Sí se oye? Porque yo me oigo mal. ¿Se oye? Bueno, ok. Quisiera discutir con el compañero, pero como nos dijeron que tenemos 10 minutos al final, leeré rápido mi intervención para discutir con él. Empiezo. Ubicaré este texto para poder extraerle todo su sentido y efectividad en una labor interdisciplinaria de investigación que nos ocupó como seminario de investigación desde 1998 hasta el día de hoy y que dio comienzo bajo el título de Problemas de Alteridad. Se trataba entonces y aún ahora de reflexionar sobre la condición histórico-social de las experiencias de lo humano, su fuerza de permanencia y a la vez su asombrosa vulnerabilidad. La necesidad reflexiva poseía una indiscutible actualidad frente a la historia de los últimos, de los pasados 30 años del siglo XX en América Latina, especialmente aquella de las dictaduras del cono sur del continente, las cuales en pocos años de ejercer una violencia jurídico y política habían conseguido lacerar el vínculo y el tejido social, volviendo cada vez más desprotegidos a grupos e individuos, e insistiendo a la vez en ocultar las formas sociales de resistencia organizadas a favor de demandas precisas de justicia. El estudio de la organización y del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo mostró, nos mostró a nosotros, a mí particularmente, como esa resistencia, por poner un ejemplo que por supuesto está ofrecido a debate, sería configurada a través de acciones sociales que habían accedido a una suerte de visibilidad lograda mediante un trabajo de duelo por los desaparecidos del régimen dictatorial argentino, trabajo que produjo sus propias demandas de justicia y sus muy determinadas modalidades de apropiación de los emblemas del poder, pensemos si no en la plaza, la plaza de mayo, que celebra a la constitución que gracias a esos movimientos le fue, en términos simbólicos e imaginarios, poco a poco arrebatada a la dictadura y de manera modesta, de toma de la palabra, de toma de la lengua cotidiana, de toma de la calle, bajo el imperativo de convertirse en una voz pública. El análisis de los elementos semánticos más notorios de las demandas de las madres, incluyendo su apropiación artística, recibió interpretaciones encontradas entonces y todavía ahora. Fue un análisis nutrido por los debates políticos que tuvieron lugar durante la emergencia del movimiento y aún después, una vez acabada la dictadura y en pleno auge del proceso de democratización de la política y la sociedad. Análisis y debate dejarían su marca sobre el pensamiento de lo social histórico y sobre el pensamiento de género, por lo menos el pensamiento de género latinoamericano. No es de extrañar el impacto de ciertos acontecimientos sobre el pensamiento, la teoría y las ciencias sociales. El siglo XX, como sabemos, conoció varios. El camino de las memorias colectivas surcará el campo problemático de muchas disciplinas, sacando a la superficie artefactos diversos. A esto nos dedicamos, a estudiar este camino. Artefactos, es decir, conceptos, categorías, nociones con diverso grado de generalidad y abstracción, argumentos persuasivos que fueron exhibidos en congresos y coloquios académicos, en publicaciones varias como contribuciones al debate sobre lo social. Un debate, me parece, donde se distinguía a grandes rasgos dos maneras de entender lo político. Una manera jurídico-política y una manera, la nuestra, la que siempre nos ha interesado, socio-histórica. Maneras que se encontraban en todas las disciplinas y en los argumentos centrales defendidos por las organizaciones de lo social. En relación al análisis específico del surgimiento, la perduración y las transformaciones sufridas por el movimiento de las madres en su discurso, sus expectativas y su propia organización interna, así como sobre las subjetividades que serían moldeadas por la lucha, este no se quedó, sin embargo, en un mero nivel de particularidad, me refiero al análisis, sino que se puso inmediatamente sobre la mesa de discusión la pregunta por la pertinencia de usar alguna de las categorías producidas durante el estudio sobre el movimiento de las madres para pensar otras acciones y los modos de acción de género y finalmente para dar cuenta de todo lo que sería lo social-histórico que distinguimos de una estructura vertical de dominación jurídico-política. La sociedad no podía ser concebida únicamente como un espacio sometido, es decir, un entramado de relaciones de servidumbre, sino también, y esto era lo que nos interesaba, analizar una instancia de invención de lo social, de la subjetividad, de las experiencias de lo humano. Entendido de esta manera, lo social aparecía a la reflexión como un trabajo de resistencia, esto es, no como una simple instancia de relaciones entre grupos e individuos, es decir, una relación marcada por la autoridad de las jerarquías que se muestra como un producto para ser estudiado, sino como una labor de producción de solidaridad. Y, de manera muy particular para nosotras, esta solidaridad, perdón, esta solidaridad, este ejercicio solidario, tenía lugar al interior de un grupo muy claramente distinguido que nos interesaba pensar sobre él, que era el grupo de las mujeres. Recuerden lo siguiente, la solidaridad había sido pensada y determinada por la sociología clásica como una relación entre los individuos y el poder central del Estado. En el estudio de los movimientos durante la dictadura y después de ella, y para nosotros de manera particular, la solidaridad, en cambio, se desplegaba, lejos de lo anterior, como una relación diferencial entre grupos e individuos sin relación con el aparato de Estado, lo cual no quiere decir que ese aparato no esté todo el tiempo tratando de introducirse de una manera dominante y mediante violencias, pero lo que nos interesaba señalar en esta otra relación diferencial entre grupos e individuos que llamamos solidaridad, era que, a la vez que era solidario, implicaba también una preocupante vulnerabilidad a estas intervenciones estatales, como cualquier actividad pública, que siempre es una actividad vulnerable, que se vulnerabiliza a sí misma y que, a la vez, es el resultado o el efecto de una lucha constante de apropiación, de apropiación de su palabra, de apropiación de sus acciones y de manera decisiva en lo que respecta al género, como justamente el escenario donde ciertas instituciones, ciertos aparatos, ciertos procedimientos imponen, luego discutiremos esto, pero al final, la violencia de género. Esto para nosotros fue muy importante, voy a adelantar un poquito lo que diré después, la violencia de género inventa el género en lo social, pero no inventa individuos, o sea, para nosotros la cuestión no era una cuestión identitaria, no es que se produjeran formas de ser sujetos o subjetividades, sino que esta violencia producía modos de exclusión y uno de estos ejemplares modos de exclusión es lo que a veces definimos, creo que mal, como estereotipos de género, reduciéndolo a una cuestión identitaria, lo que es en realidad un ejercicio de modos de exclusión vertical y que tenemos que atacar todos de la misma manera. Es decir, para nosotros el problema no es los hombres por una parte, las mujeres por otro, y pensar en estas identidades, sino por el contrario, cómo se produce, se reproduce día con día una violencia de género que inventa el género y lo inventa como vulnerabilidad y a la vez como violencia. Ok, luego platicamos de esto. Sigo. Esta vulnerabilidad de la vida pública en general y del género como actividad que se da en lo social era vulnerable tanto en su carne, en su sangre, como en su lengua y en su esperanza. Trazando estas formas de agresión dirigidas contra la solidaridad, no intentábamos dar armas prescriptivas o de intervención disuasoria a los poderes. Por el contrario, lo que tratábamos de hacer era no olvidar los efectos de la insurgencia que se aloja en la solidaridad y mostrar que esa solidaridad nunca está consolidada de una vez y para siempre y que debe ser defendida a cada segundo. Con ello en mente recorrimos las experiencias de solidaridad que minan la seriedumbre y que como toda experiencia se reactivan a través de la memoria, de los testimonios y de la activación de un lenguaje transmisible que reclama no sólo un lugar en la historia sino que reclama también constituirse en el narrador de la tradición de los oprimidos como hubiera escrito Benjamin. O sea, el término tradición de los oprimidos es Benjamin y para nosotros Benjamin y la teoría crítica es una teoría que nos ha permitido avanzar en el terreno del conocimiento. La dominación y la servidumbre que aparecen naturalizadas se visibilizaban mediante el relato de los oprimidos y de las oprimidas como un aparato a desmantelar y no como un destino ineludible subjetivo. Es un aparato, el aparato hay que poderlo señalar indicar dónde está, cómo actúa, cuáles son sus efectos y este aparato no es sino la violencia de género. El relato en el lugar de la esperanza perdón, perdón, perdón y como destino ineludible de lo que se trataba de hacer era introducirnos en los relatos que nos cuentan mediante un intento por no olvidar y hacer profesable la esperanza dónde está ese aparato y en qué momento fueron atacados por esa maquinaria de ejercicio del poder. Ahora bien, este relato, estos testimonios que estábamos buscando no era un relato unitario no era un relato homogéneo era un relato múltiple es decir, era un relato hecho de muchas voces y además diferencial que se reactivaba en tiempos distintos y a través de medios diversos. Para nosotros se trataba de analizar este relato no como una ficción en un sentido teórico-literario sino más bien como señaló Foucault y muy cercano a las experiencias teóricas de Benjamin un saber de los oprimidos un saber excluido o rebajado por las instituciones y por los poderes. Análisis entonces retórico pues interrogaba lo que tiene lugar no lo que es dense cuenta de la diferencia no nos estábamos preguntando por ninguna sustantividad o esencia sino nos preguntábamos por aquello que tiene lugar cuando se dice de cierta manera cuando se utiliza cuando se toma la palabra y no se limita únicamente a lo dicho es decir, a un contenido dicho sino a los efectos que este decir es decir, lo que contesta la pregunta por el tener lugar era lo que realmente nos interesaba. Era un análisis mediante la instrumentación de una lectura que se pregunta por ¿quién habla en la escenificación del discurso? ¿qué dice este saber más allá del propósito inmediato subjetivo voluntario de quien narra? Lo que implicó para nosotros introducir otras interrogaciones críticas uno ¿qué dice lo que el discurso narra? O sea, ¿qué dice realmente este discurso? No quien esté en ese momento testimonian lo que derivó para nosotros en la identificación de un sujeto del enunciado que no es un sujeto en el sentido de aquel que gobierna el discurso sino alguien que hablando es un agente y es producido por este mismo discurso. Dos, por ejemplo la pregunta introdujimos la pregunta ¿de quién dice lo que el relato dice? que para nosotros implicaba preguntarnos no por el sujeto del enunciado sino por el sujeto de la enunciación. O tres la siguiente pregunta ¿en qué condiciones de lectura y de escucha se aprende con H intermedia si se percibe el sentido? Cuatro ya que estamos enfrente de un discurso público que se pretende público que se pretende que toma la palabra y publicitado en general es decir transmitido de manera a través de los medios y de los medios teledirigidos es decir en la distancia etcétera nuestra cuestión era cómo se hace es decir cómo es publicitado cómo sale a la luz pública cómo interviene para crear un espacio público bajo la pretensión de que el espacio público no existe de una vez y para siempre no habría una esencia del espacio público sino que se lleva a cabo mediante ciertas acciones de toma del espacio toma de la calle toma de la palabra como en el caso de las madres que eran las que estábamos pensando en este momento me mostraste que faltaban cuánto perdón me faltan unas cuantas páginas déjenme ver bueno esto nos llevó a preguntarnos justamente por los escenarios de aparición de la toma de la calle de la toma del espacio público este por parte primero de este grupo de mujeres que fue el primero que escogimos no por ninguna razón sino porque se había escrito no por ninguna razón esencial propia de lo que hicieron las madres no lo estábamos destacando ni siquiera simbólicamente o emblemáticamente pero sí se había escrito mucho y nosotros estábamos trabajando a partir de textos escritos lo que había sucedido entonces nos pareció importante porque contábamos con una serie de documentos sobre los cuales trabajar podíamos escuchar entrevistas pero sobre todo podíamos trabajar como solemos trabajar en las instituciones es decir trabajamos a partir de documentos y había mucho en este sentido para trabajar en fin lo que resultó al tomar estos objetos de análisis es que nos permitió regresar a nuestro vocabulario de debate a nuestro vocabulario a través del cual interpretábamos estos hechos estas lecturas para proponer a la discusión pública al debate en este tipo de frentes teóricos y políticos una serie de nociones que nos parecían que teníamos que compartir tanto la academia como el activismo en esas nociones estaba por ejemplo la de diferencia y variación creo que la mencioné hace un momento puesto que algunas de las luchas organizadas contra las dictaduras del cono sur y llevadas a cabo durante los últimos 30 años del siglo pasado que se convirtieron después en luchas por lograr la democratización y la entrada en el discurso político también de grupos que antes no tenían derecho a la palabra como por ejemplo las mujeres este tipo de mujeres particulares y las madres luego abuelas que en carácter de víctimas tomaban la palabra para a su vez hablar por aquellos que no podían hablar porque estaban desaparecidos lo cual es una situación bastante cercana a lo que nos está pasando ahora con el caso de Ayotzinapa entonces haría posible que pudiéramos volver a plantear un vocabulario interesante no solo un vocabulario para describir sino para intentar pensar de una manera crítica qué es lo que está pasando ahí qué podemos decir al respecto una cuestión importante para nosotros insisto era la idea de diferencia la idea de que nuestro interés no era definir a las madres en su esencia en su sustantividad ni como madres ¿no? ni como mujeres sino pensarlas a partir de el hecho de la toma de la calle y como esa toma de la calle repercutió vamos a decirlo así en el espacio sociopolítico y sociohistórico con efectos muy interesantes la manera como la izquierda en general la izquierda organizada el grupo peronista las hizo a un lado siguió señalando que ese tipo de demandas no eran políticas cuando ellas poco a poco en todo su proceso fueron poco a poco politizando su conducta colectiva por supuesto su toma de la calle su toma de la palabra pero también se fueron politizando yo diría a un nivel más personal no me refiero subjetivo no me refiero íntimo personal me refiero las relaciones entre ellas con otras mujeres con otros deudos y con aquellos que sentían que los desaparecidos les pertenecían a todos es decir que el duelo era un duelo histórico social y no un duelo personal de familias y esta idea de la diferencia de la mutación de la variación se refería a que no podemos analizar el sentido por ejemplo de un movimiento de la toma de la calle o de la toma de la palabra únicamente en su momento originario en el momento de emergencia sino que teníamos que introducir la idea de un tiempo de un devenir que iba modificando las relaciones de ese grupo con otros grupos la relación de esa toma de la palabra cuando se iba llevando a cabo y que necesitábamos toda una serie de vocablos para dar cuenta de ese devenir es decir de las mutaciones que ese devenir genera y que luego tiene una repercusión interesante en la teoría en la teoría crítica puesto que a la teoría crítica le interesa por lo menos a nivel filosófico que se insista que el sentido por ejemplo el sentido político no es un sentido de origen únicamente donde solo se investiga el contexto de origen sino que el movimiento no está muerto la toma de la calle la toma de la palabra no acaba en el momento de pronunciarse sino que tiene consecuencias efectos a largo plazo hay nuevas emergencias nuevos cambios y necesitamos pensar en lo que respecta al sentido por ahí por este devenir un devenir que también tocaría la cuestión que nos interesa que era la cuestión de la violencia y de la violencia de género entendida como una violencia que inventa el género insisto como formas y modos de la exclusión que lo que hacen es inscribir por supuesto relaciones entre lo que llamamos los géneros es decir relaciones corporales relaciones sexuales relaciones afectivas relaciones de palabra las establecen las instauran de una manera violenta y de ahí violencia de género y de las cuales tenemos que liberarnos de una manera crítica mediante un ejercicio público es decir de toma de la palabra de toma de ese espacio público de la creación de un espacio público donde nuevas experiencias de las relaciones entre los individuos puedan ir sustituyendo poco a poco una violencia de género en pocas palabras la violencia no era hacer daño a ese a ese otro polo de una dualidad puesto que la violencia de género mostraba o nos permitió mostrar que no se está construyendo tanto una dualidad de dos enemigos dos géneros enfrentados sino también relaciones obviamente entre aquellos representantes de un mismo género relaciones entre mujeres relaciones entre los hombres entre las diferentes edades y que de lo que se trataba era de explicar para acabar pronto relaciones y que la palabra violencia se refería a relaciones violentas jerárquicas de subyugación y en nuestro sentido particular de silencio es decir como silenciar a ciertos grupos y como silenciarlos en su accionar cotidiano en sus experiencias de la vida cotidiana no solo en las experiencias de vida pública al interior de instituciones fuertes dominantes de ejercicio del poder como la familia como por ejemplo también dentro de instituciones académicas como estas donde las jerarquías son la marca sustantiva ahí hay violencia no una violencia entendida como el daño de unos de hombres contra mujeres o de mujeres contra otras mujeres sino que la violencia era una violencia vertical era una violencia institucional sistemática estructural constitutiva de las relaciones entre los individuos y aquí me quedo perdón gracias gracias yo había leído Ana María pero no la conocí y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir una sesión no son preguntas son dos o tres reacciones que pueden ser quizá útiles para dialogar en un eje temático que tiene que ver con masculinidades por una curiosa casualidad acabo de entregar la reseña de un libro que se llama Los Padres de la Plaza de Mayo se publicó en 2014 yo trabajo paternidad y he dado clases varias veces en Flaxo de Buenos Aires y tuve la oportunidad hace varios años hasta también de trabajar con las padres de la Plaza de Mayo en su universidad que tienen ahora en algún momento les pregunté a esas queridas mujeres que si no había padres de la Plaza de Mayo y lo que ellas me comentaban me dicen mira algunos estaban desaparecidos otros estaban en las esquinas al pendiente de por si algo nos pasaba asumiendo que íbamos a ser potencialmente menos agredidas nosotras como mujeres que ellos como hombres pero algo que me impresionó mucho para alguien que trabaja paternidad era que me decían pero otros se desesperaban demasiado rápido y se murieron me decían los hombres algunos de esos padres no supieron qué hacer con su dolor y una de ellas incluso me dijo una cosa dolorosísima para mí como padre como investigador de paternidad me decía prefirieron morirse claro que no prefirieron morirse al final de cuentas quizá el dolor los acabó matando pero lo que una también me platicaba era lo irónico es que en algunos casos encontramos a sus hijos cuando ya no estaban para devolverse entonces a mí se me hace de lo más interesante ahora en este nuevo libro que los hombres todos esos vivos o sea hablaban con ellos platican de lo que les significó perder a los hijos y no es para victimizarnos en competencia pero para ver un horizonte mucho más amplio de lo que Ana María acaba de decir los costos de la violencia para la colectividad no nada más para los para los sujetos dependiendo si es hombre o es mujer ahora un segundo elemento es que yo yo subrayo y comparto totalmente de que no es un problema de centrarse en que cómo se llama lo de los hombres contra los hombres mujeres contra mujeres pero sí se me hace muy relevante según yo visibilizar que todo el mundo puede ser sujeto de violencia eso que puede parecer tan evidente para muchos de nosotros no siempre es tan sencillo de aceptar porque cuando uno nombra como alguien que investiga sobre hombres la violencia que viven los hombres me dicen bueno pero eso no es prioritario la prioridad son los feminicidios la prioridad son las violencias que viven las mujeres yo le he preguntado a hombres jóvenes si ha vivido violencia y es impresionante lo que me contestan hombres que me dicen no, no nunca he vivido violencia y yo digo pues que bueno pero a ver camarada ¿algún día te has peleado? uy muchísimas veces ¿me puedes contar cómo se originó la pelea? pues a veces ha sido iniciativa mía a veces me ha defendido a veces le he ayudado a otro a poner a alguien más en su lugar y cuando les digo ¿me puedes contar como un recuento de daños de lo que pasó en esas peleas? pues mira un diente menos una fractura dos conmociones y escorreciones varias me dicen y cuando les digo oye pero no habías dicho que no habías vivido violencia la respuesta impresionante para discutir es que me dicen violencia como tal no fue es simplemente el cerro es decir yo sí creo que una de las demandas cuando yo programatizo la noción de violencia de género es para visibilizar a los hombres como sujetos de género y potencialmente también víctimas de violencia un tercer y último elemento que se me hace muy interesante de plantear según yo es que Ana María habla de las demandas de justicia de las madres de la plaza de May totalmente en esa lógica me llamó mucho la atención que en un encuentro que hubo en la India hace cuatro meses precisamente al mismo tiempo del colegio del pueblo un encuentro de personas de 90 países trabajando sobre hombres se decidió ponerle al evento justicia de género como título se vería muy interesante si hay demandas de justicia de género como categoría de quién son esas demandas y quién puede ser beneficiado por asegurar justicia de género si solamente las mujeres y no estoy otra vez peleando si hombres y mujeres sino el sujeto colectivo los sujetos en términos globales no únicamente con una especialización por el sexo biológico o por la orientación sexual en términos entonces ten más o menos como una versión y la vez como yo Ana María el haberla escuchada con todos dos cosas rapidito porque sé que no tenemos tiempo ¿verdad? bueno a ver voy rápidamente lo último con todo respeto nos estamos peleando con todo respeto pero nos estamos peleando ¿no es cierto? bueno yo creo que la pregunta de a quién pertenece la justicia y la justicia para quién es una pregunta que nos lleva a una respuesta equivocada porque la respuesta vuelve a reproducir aquello que quiere evitar que es la violencia de género la justicia es la posibilidad de que las experiencias de lo humano en general sean de otra manera sean más libres sean sin actos de sojuzgamiento sin ejercicio sin ejercicio de la dominación ahí es donde está la justicia entonces la justicia nos pertenece a todos y le pertenece de manera muy clara al futuro también es decir a ese porvenir que estamos trabajando hoy el compañero mencionó a su hijo a esas nuevas generaciones que tienen que poder construir sus propias experiencias de lo humano de otra manera que de una manera mediante ejercicios de dominación no es cierto es decir más allá de la dominación estaría la justicia por lo tanto si nos volvemos a preguntar la justicia para quién no dudo que el derecho lo haga que la práctica jurídica lo haga pero creo que en términos una crítica desde las humanidades y desde el pensamiento de las ciencias sociales la justicia debería ser entendida de esta otra manera la justicia en las experiencias de lo humano y en relación también con otros seres vivos o con otros vivientes con los cuales de alguna manera convivimos cotidianamente aunque se nos olvida los explotamos también cotidianamente no es cierto bueno eso era una cuestión la otra cuestión creo que lo que me ha interesado en particular es señalar como esa violencia de género por ejemplo para únicamente señalar uno de los rasgos que produce y que produce yos diversos yos de cierta manera es la heterosexualidad ¿no es cierto? sabemos como estas estructuras esta constitución del género obviamente pasa por lo sexual y la heterosexualidad es para nosotros una ley es un principio de la manera como ese principio impregna y produce cuerpos sexualizados y cuerpos desviados a la vez es lo que me interesa analizar como violencia de género por ejemplo no sé si me explico no identidades o sea yo creo que la violencia no se inscribe sobre cuerpos que ya previamente tienen una identidad natural creo que lo interesante de señalar la violencia de género es darnos cuenta como aquello que se ha naturalizado el sexo por ejemplo y el género en realidad son procedimientos sociales encontrar cómo funcionan que son aparatos que son aparatos que como todo aparato de poder se ejercen con cierta violencia pero no sobre cuerpos que previamente están ahí y que son apropiados por la violencia la violencia misma por ejemplo la obligación de que todo cuerpo sea heterosexual esa violencia produce cuerpos heterosexuales ¿no es cierto? o sea el cuerpo no está ahí y luego es retomado por el poder sino que ese ejercicio al que llamamos violencia de género produce los cuerpos de esa manera y por lo tanto cuerpos que sufren y que padecen porque el deseo o los deseos de los cuerpos pueden ir mucho más allá y normalmente van más allá de lo heterosexual entonces en ese sentido no me gusta empezar desde lo individual y yo puedo criticar de la misma manera algunos planteamientos que se preocupan por ese sujeto acabado tanto masculino o varón como mujer o sea yo creo que nuestro problema debería de ser como lo ha puesto de manifiesto el devenir del pensamiento de género el pensamiento de género empezó como un pensamiento también identitario y en algún momento nos cayó el 20 nos dimos cuenta que el asunto no era ese sino como la violencia de género su principal misión cotidiana es justamente reconstituirnos como sujetos de sexo un sexo determinado la heterosexualidad ¿no? dentro de ciertas marcas de la dominación ¿no? y ejerciendo una relación con las otras con los otros y con nosotras mismas de cierta manera y ejerciéndola a veces a través de un discurso que no aprendemos a oír sino a través de prácticas donde al tomar la calle al tomar la palabra aprendemos a oírnos por primera vez que es lo que decimos de nosotras mismas y nos sorprende porque estamos reproduciendo y creo que en esto comparto con el compañero estamos reproduciendo eso que llamamos violencia de género aún diciendo aún creyendo que no lo estamos diciendo porque esa lengua muy de género que hablamos nos está haciendo pensarnos a nosotras mismas y a la relación con los otros y las otras de cierta manera entonces necesitamos una revolución generalizada en las formas de pensar es decir en las formas de hablar y las formas de hablar no solo son para pensarnos a nosotras mismas sino para relacionarnos con los otros y las otras que estamos en el mismo barco y el aparato violento que sexualiza que opone que diferencia que subyuga que excluye unas prácticas a otras es pues el enemigo principal ¿no es cierto? de ninguna manera son esas identidades lo cual no quiere decir que no haya criminales por supuesto ¿no? y que no haya asesinos que hay que señalar algo hay que hacer con ellos a nivel jurídico y no solo a nivel jurídico a nivel de ejercicio de la justicia esto no puede pasar una vez más ¿no? bueno listo muchas gracias por cuestiones de tiempo solo lo he decidido ahorita tienen un minuto cada uno para cerrar las intervenciones para que le demos paso a la otra mesa pues medio minuto pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que la justicia nos pertenece a todos absolutamente y estoy de acuerdo con las acotaciones de recrearse pensando más en los cuerpos llenos de yos construidos que las identidades totalmente una cosa nada más para acabar creo que la lucha de todos es contra esta idea de yo que es una idea preformada ¿no es cierto? y que se genera a través de ciertos aparatos de dominación y de control por ejemplo del discurso y lo que tenemos que defender y aquí citando a Foucault lo citaba el compañero lo estoy citando yo la idea del trabajo con uno mismo el uno mismo no es el yo el uno o la una misma habla de una relación con uno mismo y con los otros diferente justa diríamos ¿no? sin este ejercicio de la dominación entonces la lucha de todos es contra ese yo incluso a nivel psicoanalítico no es cierto el yo es esa figura que todos queremos llegar a ser pero es la que nos produce daño ejerce también violencia contra nosotros y ahí me quedo bueno una buena noticia se abre la ronda al público tenemos tres minutitos entonces si alguien quiere preguntar pues levantar la mano dos preguntas sean breves por favor me llamo Fernando soy del cubierta de filosofía y me pregunta ahora la doctora Ana María es una duda que quizás sale un poco del tema pero me interesa su opinión acerca de la transexualidad como esta posible modificación de lo mismo para remarcar un género digamos socialmente aceptado que sería la idea de lo femenino ¿no? este ¿a todas? perdón 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 sí a ver si me acuerdo otra sexualidad la punta ¿quién es por ahí? Lourdes Lourdes y luego sí gracias gracias por su participación en esta discusión que se dio entre los dos y bueno viendo el título de la conferencia de Ana María que es alteridad crítica y género se discutió desde la violencia de género pero bueno me gustaría cuando hablas de identidad en devenir no cerradas ¿cómo nos explica la figura de la alteridad nada más como la producción de la otredad o del otro que mencionó Juan Guillén ¿te podrías identificar? ay perdón Lourdes Enrique es colaboradora del programa de género de Tama hola buenos mi nombre es de la universidad de Costa Rica mi pregunta va para Juan Guillén ante la emergencia de los grupos estos radicales de derechos de los hombres que están por lo menos en mi país y yo creo que también en Estados Unidos no sé si aquí se estarán en la emergencia de estos grupos donde marcar el límite entre decir que no es que lo estés diciendo vos nada más que me gustaría identificar que la violencia de género de los hombres contra ellos mismos no se malinterprete como una forma que puedan usar ellos ni de estos grupos para relativizar la violencia de las mujeres y decir no los hombres también necesitamos más justicia o una justicia que ellos piden es el mito condicional de la justicia eso sería muchas gracias buenos días Ixchel soy en tu programa social es para la doctora Ana María es a partir de lo que comentaba sobre las madres de Plaza de Mayo a mi me surgía la pregunta si dentro de esta resistencia porque señalaba que no había que pensar en las madres no como madres y no como mujeres sino por la toma de la calle y la toma de la palabra entonces dentro de esta resistencia que explicaba si no se contenta la resistencia como algo violento ¿por qué lo planteo? porque recientemente participé con Conozca Montier realizando 16 pelitajes en Ciudad Juárez para establecer la relación entre feminicidio desaparición y trata y trabajábamos con las familias y justamente no había padres de mujeres desaparecidas solo muy pocos había madres y estas madres sufrían violencia por parte del Estado en las casas de diálogo con las autoridades solo los padres que iban eran los que tenían las respuestas que eran escuchados a diferencia de las madres y también ver que es muy diferente de un desaparecido a una desaparecida porque la desaparecida era un estigma de puta a diferencia del desaparecido aquí los padres culpaban a las madres por haberles dado un mal ejemplo a sus hijas entonces ver cómo esta propia resistencia también genera violencia hacia las madres era como cómo lo estudias ver cómo lo pregues aparte muchas gracias si quieres responder de una vez a ver si todos el tema de la transexualidad es más que un tema es un problema ¿no es cierto? y tendríamos que plantearlo con cierto cuidado el cuidado tendría que ver con lo que he llamado o relaciones de exclusión o modos de la exclusión que hacen o que determinan ciertos ciertos estereotipos en cuanto a la sexualidad el comportamiento etcétera y ahí habría más bien preguntas creo yo por lo menos desde mi punto de vista que afirmaciones categóricas lo que hay lo que circula son sobre todo testimonios de transexuales de su necesidad del cambio de sexo y ahí habría que poder construir en términos teóricos una serie de interrogantes descripciones análisis de estos testimonios desde un punto de partida teórico anterior que haga del género el producto de ciertas violencias para ver qué es lo que está pasando a veces los individuos viven su relación con su cuerpo de una manera dolorosa sin ver que aceptar se me ocurre un cambio físico doloroso también puesto que media una cirugía es decir una operación un trabajo sobre el cuerpo no evita sino que hace posible otras formas de exclusión en las cuales no han pensado y otros dolores entonces a mí me ocasiona más preguntas de manera muy ingenua que posibles respuestas entonces en realidad no te podría yo contestar exactamente para Lourdes perdón para Lourdes ciertamente la palabra alteridad lo que se refiere es a que incluso los conceptos que estamos utilizando y explicando como resistencia violencia género y demás no son conceptos que tuvieran un fundamento diríamos metafísico una esencia igual a sí misma son conceptos que se están reelaborando y se están reelaborando en el trabajo y el trabajo es la conversación es la discusión es la toma del espacio público es la toma de la palabra y es la toma de la calle en ese sentido alteridad se refiere a esas diferencias son diferencias temporales son diferencias específicas cuya cuya marca fundamental es la siguiente es la imposibilidad de generalizar sin más a partir de esas nociones no podemos generalizar en términos identitarios no podemos generalizar en términos políticos sino que dado una situación particular que estamos analizando vamos a tener que generar interrogantes y nociones muy marcadas si quieres tú por esa situación es decir la marca de la de la alteridad de la diferencia ahí está no sé si te estoy contestando pero la idea es que alteridad no es la producción del otro es la producción de lo diferente de las diferencias y de una relación con uno mismo nunca clausurada nunca cerrada en sí misma la relación incluso con nosotros mismos de un concepto consigo mismo nunca es redonda perfecta circular está abierta al tiempo y está abierta a las violencias no a sus usos sino a las violencias es decir a las formas en que el lenguaje y el discurso es apropiado o expropiado por los grupos los otros en espacios públicos en espacios políticos en espacios éticos en espacios institucionales espero haberte contestado y ya para acabar con la compañera ciertamente la palabra resistencia cuando es utilizada en un recinto como este es decir en términos teóricos es una palabra demasiado amplia y absoluta uno tendría que ponerse a trabajar diciendo resistencia de qué a qué ¿no? de quiénes mediante qué procedimientos y hacia qué cuerpos y hacia qué relaciones entre los cuerpos las relaciones entre los cuerpos no son perfectas no son simplemente emocionales afectivas ahí es donde está la violencia ¿no es cierto? en estas relaciones entre los cuerpos entonces uno ve que ante una demanda de justicia por el lado de las madres frente a la autoridad ¿no? el hecho de ser mujeres hace que esa demanda no sea escuchada y esto lo conocemos es algo de todos los días yo le llamé a esto la falta de derecho a la palabra por eso insisto las mujeres tienen que tomar la palabra y es en este ejercicio de toma de la palabra donde realizan su actividad política por supuesto las autoridades las instituciones y la propia familia porque no solo son los maridos en el caso de que los tengan sino los hijos los hermanos la propia madre ¿sí? es decir es la misma institución familiar la primera en decirle a la mujer cállate no hables públicamente no te vayas a la calle ¿no? guárdate en tu casa el asunto entonces no es una cuestión de los hombres y las mujeres como enemigos principales sino de estos aparatos que lo que ejercen inmediatamente es la obligación a que las mujeres no tomen la palabra así lo primero que se nos arrebata es la palabra no solo porque las palabras no nos nombran y nuestros nombres mismos no nos son no son nosotras no nos damos nuestros propios nombres nos son dados ¿sí? y por nombre me refiero no al nombre propio únicamente sino al nombre de mujer ¿no? sino que además se nos niega la posibilidad digamos de la protesta la posibilidad de la denuncia de la demanda es decir todo aquello que tiene que ver con el discurso y con la toma de la palabra nos está siendo primero administrado por ciertos aparatos la escuela la propia familia por supuesto todo el aparato policial todo el aparato jurídico que no nos escucha aun cuando las mujeres hablen las madres ¿no? en Ciudad Juárez pueden hablar y es como si no hablaran como si no tuvieran derecho al sentido lo primero que hay que hacer y esto se hace con mucho dolor y a través de muchos ejercicios de resistencia donde uno se somete al daño de los otros ¿no es cierto? pese a todo se toma la palabra y no sé si estoy dando cuenta de lo que dices pero es evidente lo primero que nos han retirado y esta es una de las primeras violencias de género que se repite en todos lados desde el nacimiento desde antes de que nazcamos cuando ya se sabe que el producto que va a nacer es una mujer se nos retira el derecho a la palabra ¿no? Gracias Tres comentarios breves le contesto a Ariel primero yo tengo la impresión y lo he dicho en muchísimos espacios que hay un miedo a la palabra derechos de los hombres y que tiende a asociarse si alguien habla de derechos de los hombres con que es un grupo conservador radical en contra de las mujeres Conel publicó un libro hace 20 años que se llama Masculitis que reeditó hace 10 y en esa segunda edición ya dio un prólogo y un epilogo en el epilogo muestra un cuadrito donde analiza ventajas y desventajas que viven los varones en un contexto patriarcal a partir de lo que él conoce y de lo que ella conoce ahora recientemente me llama mucho la atención que él habla de que los las demandas de los hombres por la custodia de los hijos regularmente se pierden pero eso que mucha gente lo usa como para manipular y victimizarse para que lo sea de una manera muy interesante dice los hombres regularmente pierden las demandas de custodia por la mayor legitimidad moral acumulada por las mujeres para el cuidado de los hijos la relación parece maravillosa porque si uno quisiera tener más posibilidades de ganar la custodia uno tendría que construir una legitimidad moral para demandar en términos del cuidado por ejemplo entonces yo creo que hay que pensar en los derechos en términos fucolianos uno no un rega escritural de derechos sino que tiene responsabilidades para tener autoridad para demandar un derecho entonces yo no le tengo miedo a la palabra derechos de los hombres pero tengo la impresión que cuando no se conceptualiza con cierta fineza hay el riesgo de manipularlos ahora el segundo elemento de lo que comenta Lourdes sobre la autoridad que yo mencioné a mi me parece que valía la pena pensar en este ejemplo a lo mejor para meterles más ruido y provocar alguna represión en sus noches de insomnio muchos de nosotros muchas de nosotras acompañamos pertenecemos a grupos que se llaman LGBTTTI ¿cierto? pero difícilmente le ponemos una H y hay un colega desgraciadamente falleció hace poco que él decía que era un movimiento LGBTTT y H cuando decía ¿por qué H? decía porque somos tan tolerantes que hasta aceptamos a los heterosexuales y a lo que él se refería era si no le ponemos H todas esas letras somos diferentes con respecto a la H y estamos dejando de nombrar que la H es diferente a nosotros entonces yo tengo la impresión que la alteridad a propósito de esos lenguajes que hay que seguir reinventando hay que nombrar desde donde estamos colocados porque a lo mejor precisamente el problema de muchos sujetos varones heterosexuales es que no necesitan andar aclarando que están citados que están nombrados que están referidos hay que mover el tapete a esos sujetos para precisamente tengan experiencia de la alteridad y el último comentario tiene que ver con un último comentario que hacía Ana María hace un momento sobre la diferencia entre el yo y el uno mismo yo soy absolutamente de acuerdo en el texto yo abogo por el derecho a la soledad como un recurso para visitarse a sí mismo es decir el mayor de mis hijos al que le dediqué la reflexión luego dice no me molesten voy a estar conmigo mismo le digo chido caro gracias muchas gracias les damos un aplauso a los dispositivos gracias gracias